Gloria a Dios, gracias Padre, gloria a Dios, gracias a Dios Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche, damos la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a cada uno de ustedes que están ahí en su casa. Si están en sintonía, que los van a estar escuchando, pues hoy estamos en una programación muy especial. Creer en donde Dios se va a derramar su gloria, donde vamos a ver la gloria de Dios, la vamos a contemplar en esta noche, ya que todo lo que nosotros hacemos es con un solo propósito de agradar a Dios. Y que una palabra que usted esté necesitando en su casa, pues hoy Dios la va a dar por medio de mis hermanos, por medio de cada una de las predicaciones. Sabemos que cada predicación es un mensaje que Dios nos está dando, Dios nos está hablando a nuestra vida, a cada día, a cada instante, por medio de su palabra. Así que en esta hora, pues le damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos que están ahí en su casita, que los permitió la intimidad de entrar a su casa. A usted que va a dejar sus mensajes, que va a dejar sus mensajes, su comentario ahí. Bendecimos su vida en Deyá. Bendecimos su vida en Deyá en el nombre del Señor. Así que te pedimos que si tú tienes alguna petición, que dejes tu comentario, que al final estaremos orando, creyendo que Dios va a hacer las cosas, porque nosotros no somos nada, solo somos una vasija. Somos siervos inútiles delante de la presencia de Dios, pero Dios hace las cosas. Así que en esta hora, pues le damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos a su canal Cristiano Ministerio Juvenil Palabra Viviente. Es un privilegio estar una vez más delante de ustedes, delante de la presencia de Dios, dirigiéndolos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Pues hoy tenemos un invitado muy especial. Así que le damos la bienvenida a mi hermano Eulice Jaranda, que viene de Tegucigalpa. Así que vamos a dar para que él se presente. Salude a su esposa, a su familia, a su congregación. Hermano, bienvenido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en el canal por segunda vez. Agradecido con Dios, mi amado hermano, por esta oportunidad, porque esto solo lo hace nuestro Señor. Y así envío un saludo hasta Tegucigalpa, a la iglesia de M.I. Pentecostal, pastora, a cada miembro de la iglesia. Y también le envío un saludo cariñoso a la sierva, a mi futura esposa, a Nymia Maradiaga. Así que Dios es bueno. Y este va a ser un tiempo poderoso, un tiempo donde Dios va a hablar a nuestras vidas. Yo te animo, tú que estás ahí, vas a ver la programación. Así que no te desconectes porque esto va a estar poderoso. Así que la gloria y la honra es de nuestro Dios. Amén, aleluya. Dios bendiga la vida de mi hermano Ulises. Dios bendiga a su familia allá donde y donde está. Dios bendiga también a la vida de cada uno de mis hermanos, de los pastores de la misma congregación Palabra de Viviente. Así que saludamos a nuestro hermano Oscar Rosales hasta Palos de Agua Bajo. Saludamos a nuestra hermana Miriam hasta Pahuales. También saludamos a nuestro hermano Francisco Barralaga hasta la comunidad de Ochote. También saludamos a nuestra hermana Elsa hasta Luzón Palmera. Así también saludamos a nuestro hermano Mayorkín hasta aquí a Regadero. Así a cada uno de ellos que pertenezcan al ministerio Palabra de Viviente. Que Dios les bendiga. Bendecimos su vida y bendecimos su ministerio. Bendecimos el rebaño que Dios ha puesto en sus manos. También bendecimos a la iglesia local, a los pastores, a cada uno de los hermanos. En el nombre del Señor. Así que en esta hora pues también agradecemos también al grupo, al grupo que los está acompañando también. Que viene de Tegucigalpa, viene de la colonia Cascada. Bendecimos a cada uno de ellos, al director, a cada uno de los que le están dando una alabanza al Señor. También bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos que están ahí escuchando estas programaciones especiales. Donde sabemos que Dios está hablando a la vida de cada uno de ellos. Así como habla a la vida de cada, a mi vida. Así también creemos que Dios va a hacer grandes cosas en este lugar. Bendecimos al grupo, al grupo senda de la alabanza que también lo está amenizando en esta hora. Está cantándole al reino, al Señor. Así que vamos a leer la lectura bíblica en esta hora. Y lo vamos a hacer en el libro de Jeremía. En Jeremía 24, 25. Poderoso es el nombre del Señor. Amorio a Dios. Aleluya. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sus santas palabras lo dice así. Yo he oído a aquellos profetas, dijeron, profetizando mentiras en mi nombre. Diciendo, Señor, Señor, hasta cuándo estará esto en tus corazones de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón. Bendito sea la palabra del Señor. Sabemos que el Señor nos habla cada mensaje. El Señor nos está hablando a su vida, hablando a mi vida. Pues vemos que el Señor es claro en su palabra que dice hasta cuándo. Hasta cuándo. Sabemos que a veces el hombre habla de la bondad de su corazón. Y decimos el no, el Señor así ha dicho, pues el Señor, pues el Señor habla. Pero cuando el Señor habla, se cumple la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, pues vamos a hacer una oración para que sea el Señor tomando el control en esta hora. Así que yo te pido en el nombre del Señor que los pongamos de acuerdo a los que estamos detrás de cámara, de los que están en su casita ahí, que los pongamos de acuerdo y que creamos en el Señor y que tu milagro es hecho desde ya. Bendito Padre que estás en gloria. Padre, en esta hora. Gracias. Venimos delante de tu presencia, Padre amado. Nos presentamos delante de ti como polvo del suelo, Señor de la gloria, Padre. Como siervo inútil, Señor de la gloria, Padre amado. Como siervo no calificado, Señor de la gloria, Padre amado. Padre, hoy en esta hora, Padre, los apartamos de este cuerpo mortal, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Padre. Que empiece a fluir, Cordero Santo, Padre amado. Padre, en esta hora te vengo pidiendo, Padre, por las almas, Señor de la gloria, Padre. Que están detrás de esa pantalla, Señor de la gloria, Padre amado. Si alguien está enfermo, Padre, yo declaro sanidad sobre él, Señor de la gloria, Padre. Si alguien está pasando alguna dificultad, Padre. Yo declaro, Padre, que la tormenta ha pasado, Señor. Y que tú traes la calma a su vida, Señor de la gloria, Padre amado. Padre, en esta hora, Padre, yo vengo creyendo como aquel cinturón, Padre. Que solo dijo, suelta la palabra y mi criado será sano, Padre amado. Tu palabra dice, Padre, que cosas mayores haremos en tu nombre, Padre. Y venimos creyendo, Padre, profetizando y decretando, Padre. Que tu milagro, Padre, tu presencia está ahí, Señor de la gloria, Padre amado. Padre, te vengo pidiendo, Padre, por los jóvenes, Señor de la gloria, de esta colonia, Padre. De esta comunidad, Padre. De este municipio, Padre. Padre, de esta nación hondura, Señor de la gloria. Yo declaro, Padre, que la juventud es tuya, Señor de la gloria. Instrumentos tuyos serán, Padre amado. No importa dónde estén metidos, Señor de la gloria. Están metidos en el vicio de la drogadicción. Del alcoholismo, Señor de la gloria, Padre amado. Yo sé que tú tienes un plan con ellos, Señor de la gloria. Y que tu plan todavía no se ha cumplido en ellos, Señor de la gloria, Padre. Toca sus corazones, Padre amado. Y que estas palabras, Padre, que hayan en sus corazones, Padre amado. Bendito sea tu nombre, Señor de la gloria. Y en esta hora, Padre, yo te presento, Padre, a mi hermano que trae la palabra, Señor de la gloria. Que seas tú quitando toda sabiduría humana, Señor de la gloria, Padre amado. Que tu espíritu empiece a fluir ahí, Señor de la gloria, Padre amado. Pasa un tizón ardiente por su boca, Padre amado. Bendito sea tu nombre, Señor de la gloria, Padre. Te bendecimos, Padre amado, a que almas, Padre, que se han retirado de tu presencia, Señor de la gloria, Padre. Dale un toque de tu gloria, Padre amado. Hazlos volver al primer amor, Señor de la gloria, Padre amado. Que ellos entiendan, Padre, que afuera de ti no hay vida, Padre. Que no hay nada bueno, Señor de la gloria, Padre amado. Tócale sus corazones, Señor de la gloria, Padre amado. Pasa en esta hora, Padre, ponemos, Padre amado. Esta programación en tus manos, Señor de la gloria. Que se haga tu voluntad, no la nuestra, Padre amado. Dende ya, Padre, atamos y reprendemos toda fuerza contraria, Padre amado. Toda fuerza que se levante, Padre, para este lugar, Padre amado. Dende ahora es derribado, Señor de la gloria. Tu altar del diablo, Padre, cae por los suelos, Señor de la gloria, Padre amado. Decretando, Padre, que tu presencia esté en este lugar, Señor de la gloria. Que tu Espíritu Santo, Padre, no sea parte de aquí, Señor de la gloria, Padre amado. Que tu rema, de tu Espíritu Santo, Padre, empieza a descender, Señor de la gloria, Padre. Que toda cadena, todo yugo, Padre, mis hermanos, Padre. Hoy se revienta por el poder de tu palabra, Señor de la gloria, Padre amado. El tiempo es profético, Señor de la gloria, es ahora, Padre amado. Donde tu Espíritu Santo, Padre, empieza a romper cadenas, Señor de la gloria, Padre. Donde tu Espíritu Santo, Padre, empieza a romper todo yugo, Señor de la gloria, Padre amado. Toda oposición para mis hermanos, Señor de la gloria, Padre. Para tus siervos, Señor de la gloria, Padre. Hoy es quitado en tu nombre, Señor de la gloria, Padre amado. Gracias. Oh, Espíritu Santo, la gloria, Padre amado. Adifícate, Señor. Gracias, Padre. De extremo, de extremo. Y gracias, Espíritu Santo, Padre. Gracias. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que te invitamos que dejes tu comentario ahí. Para que al final nosotros tenemos nuestro hermano de estar orando. Pues es de mucha bendición tener a nuestro hermano Ulises Aranda por segunda vez. Ojalá no sea la segunda vez, hermano. Las puertas de este lugar están abiertas. Siempre hemos dicho, hermano, que aquí no hay frontera, no hay límite. Pues todo aquel es bienvenido que venga con el anhelo de predicar la palabra. De testificar las maravillas que Dios ha hecho en su vida, hermano. Porque sabemos que siempre hay algún tema que tenemos que agradecer al Señor. Porque cuando nosotros venimos a Dios, no venimos gratuitamente. Y no tampoco venimos en voluntarios. Pero tal vez venimos cuando el Señor ha hecho algo en nuestra vida, hermano. Así es, Amén. 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 Así que también le damos la bienvenida a nuestro hermano que nos estará dedicando unas alabanzas a nuestro Señor, a nuestro hermano salmista Gerson López. Él nos va a deleitar con unas alabanzas para el Rey. Gloria a Dios. Así que dejamos a mi hermano para que él se presente. Bendiciones, hermanos y amigos que están en sintonía de la programación de lo que es Ministerio Juvenil, Palabra Viviente, ¿verdad? Acá en este bello y hermoso lugar de Zabá. Nos gozamos grandemente de estar con ustedes. Lo que el Señor nos ha enviado con un propósito. Aleluya. Así es. El Señor nos envió desde aquel lugar, desde nuestra capital Dios nos envió. Aleluya. ¿Sabes para qué? Para decirte, mi hermano, que solamente en Cristo hay paz. Amén. Que solamente en Cristo hay salvación, tú que estás viendo. Aleluya. Y tal vez no tienes a Cristo en tu corazón todavía. Solo Cristo puede añadir paz. En medio de la adversidad, en medio del problema, solo Jesús está ahí. Cuando todos te desprecian, Jesús está contigo. Amén. Así como Él estuvo conmigo en mis momentos difíciles, así como ha estado siempre, así estará contigo. Y yo quiero invitarte esta noche que tú te conectes con el Rey. Que a partir de este momento nos comencemos a conectar con el Rey porque vamos a adorar a Dios. Repito, solamente en Cristo hay paz. Cantamos al Señor esta noche. Leyes a mi paz. Canta conmigo. Acabado todas mis cadenas. Él es mi paz. Cántalo conmigo. Él es mi paz. Yo quiero que tú repitas conmigo este hermoso canto. Él es mi paz. No, 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 no. Ahora la presencia de Dios. Ha quebrado todas mis cadenas. No, 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 no. No, 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 no. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Llevo toda mi ansiedad sobre él Él cuidará de mí, así como de ti también Él es sobre mi paz Él es mi paz Levanta tus manos allá en tu casa, dile Él es mi paz Llevo toda mi ansiedad sobre él Él cuidará de mí Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Ha quebrado todas mis Cadenas Él es mi paz En medio de la dificultad Él es mi paz En medio del problema Sabes que Él llevó Llevo toda mi ansiedad sobre él Él cuidará de mí Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Jesús En medio del dolor En medio de la adversidad Necesito que estés conmigo Dile allí donde estás En la comodidad de tu hogar Dile Jesús Entra mi vida Para mi corazón Yo no conozco tu situación Pero Jesús Señor yo lo sé ¿Y sabes qué es lo que podemos hacer? Decirle Señor gracias Porque en medio del proceso En medio de la dificultad En medio del problema Tú estás ahí ¿Para qué? Para levantarte Para sostenerte Porque Jesús Es el que te sostiene Con su mano Y Él nos permite Que caigas Jesús está aquí Jesús está llegando Hasta tu casa Adora la presencia De Dios esta noche Dile gracias Cristo Dile gracias Padre Dile gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Por entrar a mi casa Por entrar a mi vida Y gracias Padre Y gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Dile gracias Señor Una vez más Y gracias Padre Y gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Si tú puedes levantar tus manos Y levantar tu voz Decime gracias Porque Jesús no te ha abandonado Jesús no te ha dejado En un momento Jesús siempre ha estado contigo En los días más difíciles En los días En los días Y gracias Padre Y gracias Padre Y gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo De Dios Y gracias Padre Y gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Y gracias Padre Que solamente tú das Cristo de la gloria Gracias Jesús Gracias Dios Yo soy Dios Una bendición Compartir este tiempo Con cada uno de ustedes Con el siervo acá El siervo Ulises Aranda Con el evangelista Y salmista Edgar Montoya Sé que allá Están conectados Mi familia Mi esposa Mi hija Sé que está conectada También en Mendoza Te envío un fuerte abrazo Un beso a la distancia En el nombre de Jesús Bendigo tu vida Adelante con Cristo Mis hermanos Gloria a Dios Dios bendiga la vida De mi hermano Gerson López Que Dios siga bendiciendo Su vida Que Dios bendiga Su ministerio Y que lo siga Preparando Sabemos que cuando Los salmistas Pues cantan a Dios Cantan con el corazón Sabemos que cuando La presencia Del Espíritu Santo Lo visita uno Pues Sabemos que El Espíritu Santo Lo quebranta Eso es cuando Se sienta Cuando el Espíritu Santo Gloria a Dios Así que Seguimos en este lugar Seguimos Dejantando A cada uno de ustedes Con la palabra Pues también Sabemos que Dios es bueno Y maravilloso Aleluya Y bendito sea el nombre El Señor Dios bendiga la vida De mi hermano Que cantó la alabanza Que bendiga a su familia Ahí donde está en su casa En Tegucigalpa En la colonia Pues bendiga también A su vecino A la familia De su esposa También En el nombre Del Señor Del Señor poderoso De medirle que Mientras el hermano Cantaba Sentía algo bonito Porque esa alabanza La he escuchado Pero hoy la escuché Cantarla del Espíritu Del fondo Del corazón Y eso A ti Te estremece hermano Así es Amén Cuando el Espíritu Santo Empieza a orar Uno empieza a sentir El quebrantamiento De su corazón Así es Bendito sea el nombre Del Señor Así que Vamos a seguir En esta programación Más adelante Estará el salmista También Elga Montoya También deleitándonos Con unos poderosos Coros ahí De júbilo Sabiendo que Todo lo que hacemos Es para Dios Así que en esta hora Pues también Agradecemos A cada uno De los hermanos Que se los han conectado Que han dejado Su comentario ahí Bendito sea el nombre Del Señor Poderoso es el nombre Del Señor Así que También bendecimos La vida de cada uno De ellos Que están ahí En sus hogares En sus familias Creyendo que Que el Señor Va a hacer grandes Cosas maravillosas Saludamos también A nuestra hermana Abigail Martínez A nuestro hermano Javier Sanzueda A nuestra hermana Gloria Posada Dios bendiga su vida También a nuestra hermana Anairis Flores Dios bendiga su vida A María Leónel También bendiga su vida A Marcel Pérez Dios bendiga su vida A Mari Cruz Dios bendiga su vida A Ariel Méndez También Que Dios bendiga tu vida Barón En el nombre del Señor Te invitamos Que entrees tu corazón Al Señor Sabemos que Dios Tiene grandes planes Para cada uno De nosotros También saludamos A Ariel Rosales También A Belkin Cruz A Mirta Torres Bendito sea el nombre El Señor Bendicimos tu vida A nuestro hermano Ulises Aranda También A nuestro hermano Walter Chacón Y a cada uno De nuestros hermanos Que están detrás de cámara A nuestro hermano Que lo está deleitando Ahí con el fondo En el piano También bendecimos La vida de cada uno Bendecimos todo este ministerio En el nombre del Señor Así que Vamos ahora A nuestro hermano Ulises Pues que es el mensajero Que trae La palabra En esta noche Así que hermano El tiempo es suyo Gloria a Dios Dios es bueno Dios es bueno Y a su nombre Gloria Hay gloria Y más gloria Amén Le damos la gloria Y la honra A nuestro Dios Como siempre digo Y bueno Y la gloria y la honra Es de Él Así que nosotros Hemos sido Traídos De donde estábamos De la basura Traídos de lugares Tremendos Para darle la gloria Y la honra A nuestro Dios No para venir Y perder el tiempo Como cristiano Ay santo No para venir Oiga bien esto No para venir Y perder el tiempo Como cristiano No para venir Y perder el tiempo Ir a calentar bancas A la iglesia Ir a cuestionar Ir a criticar Ir a murmurar No Hemos venido Dios los ha traído Con un propósito Y el propósito es De darle la gloria Y la honra A nuestro Dios De entender Enforzándolos Para que sea Dios Quien quiera glorificarse En nuestras vidas Así que Dios es bueno Era decidido con Dios Como decía nuevamente Por este tiempo Así que Sin más preámbulo Pues vamos a entrar A la palabra Bendigo a mis hermanos Que están Atrás de cámaras Desde el más pequeño Hasta el más grande Ya mi hermano saludó Dio nombre Así que Bendigo sus vidas Vámonos Vamos a ir a la palabra El libro de Apocalipsis 12 12 Dios trae una palabra Poderosa aquí Así que Tú que vas a ver Este programa Tú que vas a ver Este tiempo Como dice un hermano Amarrate el cinturón Así que Abre el oído Espiritual Y deleítate Y deleítate Deleítate Porque a veces Es necesario Pues que Dios Hable a nuestras vidas Así que Dios es bueno Vamos a entrar A la palabra La palabra del Señor Se lee en nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y su palabra dice Apocalipsis 12 Capítulo 12 Versículo 12 Oye bien Que hermoso esto Dice Por lo cual Alegraos Cielos Y los que Y los moradores En ellos Hay de los moradores De la De la tierra Y del mar Porque Oiga bien esto Porque el diablo Ha descendido A vosotros Con Gran ira Sabiendo Que tiene Poco Tiempo Ahí, ahí, ahí Oiga bien Esta es una palabra Poderosa Una palabra Donde vamos a ser Confrontados Una palabra Que bueno Dios Que Dios se va a glorificar Esto va a estar bueno Así que Mira, mira que tremendo Esto Dice Alegraos Dice Por lo cual Dice Alegraos Cielos Y los que Y los moradores Dice En ellos Dice Hay de los Moradores Dice De la tierra Y del mar Porque El diablo Ha descendido Ha descendido Dice A vosotros Dice Con gran ira Oiga hermano Esto está tremendo Tremendo hermano Oiga mi amado Usted que está al otro lado Viendo ahí En su teléfono O en su computadora O Gloria a Dios Como está viendo Este programa Esta palabra Está poderosa Esto está serio Nosotros Nosotros como hijos De Dios Ya no tenemos Que estar jugando A la iglesita Jugando Como así hermano Jugando O sea Nosotros como hijos De Dios Ya no podemos Andar en las orillas Ya no podemos Andar haciendo cosas Que van en contra De la voluntad de Dios Porque la palabra Dice hermano Que el diablo Ha descendido Con gran ira Dice Por qué motivo Porque ya le queda Poco tiempo Entonces Hermano esto está serio Esto es serio Está bueno esto Esto es serio hermano Amén Entonces Para qué hemos sido llamados Para caminar en rectitud Conforme a la voluntad de Dios Hermano mío Que le dijo el Señor A Abraham En Génesis 17.1 Sabes que le dijo Dice Sabes que le dijo Esfuérzate Y delante de mí Dice Y sé perfecto Oiga bien que le dijo Le dijo el Señor A Abraham Y delante de mí Le dice Y sé perfecto Ay 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 Sabes Somos llamados Para ser perfectos Somos llamados Para buscar la perfección En Cristo Mi hermano Amén Y esto no es cuestión De que vamos a decir Ay hermano Somos carne Claro que sí Pero cuando nosotros Lo sometemos a Cristo Cuando nosotros Buscamos la presencia De Él Cuando nosotros Lo buscamos en ayuno Y en oración Es que esta carne Tiene que morir Amén Es que los deleites Que le gusta esta carne Tienen que morir Tienen que doblegarse Así que Me encanta esa parte Donde Dios Le dijo A Abraham Esfuérzate Ve delante de mí Y sé perfecto Así que somos llamados Para ser perfectos Aleluya Y esto no hay excusa No es que esto Es que lo otro Es que aquello No mi hermano No Son tiempos peligrosos Tiempos peligrosos hermano Mira yo te voy a decir algo Como iglesia a veces Siervo del Señor A veces Da tristeza Da dolor En las iglesias Con tanta contienda Líderes en contienda Miembros Hablando el uno del otro ¿Te imaginas tú? Si viene Cristo Y los encuentra En esa situación En esa circunstancia Si los encuentra Hermano Peleando el uno con el otro Hablando del uno del otro Hablando de los pastores Hablando de los miembros Ay santo Que el Señor reprenda al diablo Así que este es tiempo De que los enderecemos Este es tiempo De que caminemos en rectitud Porque el diablo Dice la palabra Que el ha descendido Dice Con gran ira Entonces Al diablo le conviene Que las iglesias Estén Hermano Estén en contienda Estén peleando Que en las iglesias Ay mira esto que tremendo Que en las iglesias En los altares Hagan Hagan Cosas tremendas Cosas ocultas Entonces Yo te digo Mi amado hermano Tenemos Que ser serios Tenemos Que marcar la diferencia Como hijos de Dios No podemos No podemos estar Haciendo cosas ocultas No podemos estar Confugándolos con el pecado No podemos estar hablando Hermano De la iglesia O de otras iglesias Cuestionando Criticando No mi hermano Este es tiempo Para buscar La presencia De Dios Amén Mira que bonito Algo que me dio el señor Ahí para ponerle el tema Dice Oiga bien esto Dice Corre Corre Dice A Cristo Oiga que bonito Corre a Cristo Por qué motivo Porque es que el diablo Descendió Con gran ira Y no podemos estar Perdiendo el tiempo Mi amado hermano Porque esto es serio Así que Tú que De repente Dices Ay es que Es que no puedo dejar esto Es que Camino cinco días Diez días O camino un día Ahí en santidad Camino un día Lleno de la presencia Y después vuelves a caer Después vuelves a pecar Yo te digo Sométete a Dios Sométete a Cristo Amén Porque es ahí hermano Donde está la clave Es ahí Donde Dios quiere venir Cambiar Transformar Nuestras vidas Hermano Mira esto Esto es como Como nosotros Nosotros Desayunamos A las doce O sea ya desde las diez A las once A las doce Ya andamos desesperados Por almorzar Bueno Y si los pasamos Para la una Dios mío Andamos sofocados Almorzamos Mira esto Que tremendo Y a veces Hasta podemos estar comiendo Y ya estamos pensando En la cena hermano Mire que tremendo Amén Y a veces en Dios O sea A veces no somos dignos De decir Voy a buscar la palabra Voy a leer A ver que me quiere decir El Señor Voy a escuchar una prédica Voy a poner alabanza O tengo Tengo tiempo Para irme a postrar A orar Ya pueden ser Diez minutos Quince minutos Quince minutos Media hora Si fuera media hora Gloria a Dios Si fuera una hora Pues gloria a Dios Amén Se imagina que lindo Entonces O sea No hay excusa Tenemos que buscar De Cristo Correr a Cristo Porque solo en el Hay vida Y vida en abundancia Y la palabra lo dice Ahora mira 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 Te voy a explicar esto Cuando nosotros tenemos Vida en abundancia Hermano En Cristo Como experimentamos Esa vida en abundancia Sabes como Cuando nosotros buscamos Su presencia Cuando nosotros Los alimentamos De Él Así como los Los preocupamos Por alimentarlos Hermanos Por comer Así es esto El Espíritu El Espíritu Nuestro Espíritu Anhela comer Del Señor Anhela comer De ese río De agua viva Entonces Cuando nosotros Buscamos Le buscamos Le buscamos Le buscamos Hermano Nosotros vamos A caminar Llenos De la presencia De Él Amén Mire Vamos a ser Personas Tan bendecidas Que donde Dios Los de una oportunidad Mira que lindo Esto Mira que lindo Esto Mi amado Cuando nosotros Caminamos Llenos De la presencia De Dios Es que no importa No importa El momento En que tú estés Podemos estar comiendo Y mira esto Que tremendo Podemos estar comiendo Y si alguien Aparece Endemoniado Si tú estás Lleno de la presencia Tú pones el plato A un lado Y tú te levantas A orar Por el enfermo O el endemoniado Mira esto Esto así es Cuando nosotros Caminamos llenos De la presencia De Dios Vamos a caminar Dios mío lindo En bendición Entonces Yo te motivo a ti Mi amado hermano Mi amado varón Corre Corre a Cristo Corre Hay hermanos Si ya estoy en Cristo Gloria a Dios Porque ya estás Entonces Ahora corre A su presencia Si me entiendes La oración De la mañana Esa fue una Si meditaste Esa fue otra Esa fue otra Pero ahorita en la noche Ahorita en la noche ¿Sabes? Te voy a decir algo Ahorita en la noche Cristo está esperando Hermano Que vayamos A postrarlo de rodilla Y quiere escuchar Nuestra voz Amén Él está esperando eso Así que No solo porque Oraste en la mañana O meditaste A mediodía O leíste la palabra En cualquier hora del día Ya ahorita en la noche Tú vas a decir No, ya oré Ya no voy a orar No mi hermano Esto es serio Esto es serio Nosotros Cada momento hermano Tenemos que buscar De la presencia Del Señor Y Dios es bueno Amén Mira que bonito Voy a volver a compartir este Este versículo Dice Por lo cual dice Alegraos Oiga bien como le dice el Señor Por lo cual alegraos Y mira que bonito esto Dice Alegraos cielos Oye Le dice a los cielos Y los que Moráis Dice En ellos Oiga bien esto Que lindo Dice Hay de los moradores De la tierra Ay, ay, ay Hay una palabra aquí Confrontativa Oye hermano Hay de los moradores De la tierra Dios mío Está escuchando ese Ese punto ahí Hay de los moradores De la tierra Si no buscan de Cristo Hay de los moradores De la tierra Si no quieren un compromiso Con Cristo Oye bien esto Y hay moradores De la tierra Los que somos cristianos Si queremos andar Por las orillas Si no queremos un compromiso Con Dios Hermano Y Vamos a tener problemas Problemas Si no buscamos La presencia de Dios Si no los esforzamos Hermano Por tener una intimidad Con Dios Aleluya Porque Dios 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 está buscando Hombres y mujeres Que seamos de intimidad Que seamos de búsqueda Amén Queremos ver un cambio Nosotros en nuestras vidas Tenemos que buscarle más Ser hijos Íntimos Si hermano Mira que lindo esto El hecho de nosotros Estar aquí Del siervo Dios La gloria y la honra Sea para Dios Amén Dios tiene a este siervo Aquí en este lugar En este canal Él ha pagado precio Y sigue pagando un precio Día con día Así como los demás hermanos Que En cada momento Pues ellos están En sus programas aquí Cada día Cada noche Ellos pagan un precio Un precio Un precio donde Hay que forzarse Un precio donde Hay que Morir a Morir a varias cosas De nuestras vidas Entonces ¿Por qué te digo esto? Porque es necesario Correr A Cristo Al Rey De Reyes Y como dice la palabra Hay moradores De la tierra Así que ¿Sabes para qué tú eres llamado tú? Eres llamado para levantar bandera por otro Eres llamado Eres llamado Para orar Por los tuyos Por tu familia Por tus padres Por tus hermanos Por tu pareja Por tu esposo Por tus hijos ¿Sabes? Eres llamado para orar por el vecino Amén Aquel Aleluya Que te hace la vida imposible Aquel que te insulta Aquel que te critica Aquel que te cuestiona Aquel Hay vecinos Que el Señor reprenda al diablo Hermano Y sus demonios Hay vecinos Que se encargan De levantar falsos testimonios Amén Si El diablo es chancho Y que el Señor lo reprenda El diablo es cosa seria hermano Pero gloria a Dios Cuando nosotros tenemos La mirada puesta En el actor Y consumador de la fe Así que Levántate Levántate Siervo Sierva Levántate Hermano Hermana Levántate Sigue avanzando Sigue corriendo ¿Sabes por qué? Porque lo mejor está por venir a tu vida Amén Es lo mejor Ah Pero tú quieres ver lo mejor Búscale ¿Sabes? ¿Sabes qué le dijo Jesucristo A A A los discípulos Cuando él subió al monte A orar Y él después bajó Le dijo a los discípulos No has podido orar Pero ni una hora Oye bien esto No han podido orar Ninguna hora Porque el Señor les había dicho Que oraran Que lo apoyaran Ahí en oración Y mira que tremendo Entonces Me encanta esa parte Que el Señor Hermano El Señor no pide mucho En oración Le dijo a los discípulos No has podido orar Ni una hora Así que Tú te tienes que levantar Te tienes que levantar En oración Te tienes que levantar En ayuno Si me entiendes Tú quieres ver Que este año Dios se glorifique en ti Tú quieres ver Que este año Dios se haga cosas poderosas En ti Que Dios te use Para bendición de otros ¿Sabes? Tú de repente Puedes estar en el teléfono Escuchando La palabra Mandando un corazoncito O que se yo Ahí Mandando algo ahí O tú cuando mires Ese video O que se yo Entonces Pero así como tú Lo estás viendo ¿Sabes qué? Compártelo Amén Di tú Ah, se lo voy a mandar A fulano Se lo voy a mandar A este Se lo voy a mandar A aquel Deja que Que el Espíritu Santo Te guíe Te ponga en tu corazón Y en tu mente Para que tú te conviertas ¿En quién? En una persona Que va a bendecir a otro ¿Sí me entiendes? Entonces ahí Te estás convirtiendo En una persona De bendición Así que Tú eres bendición Tú no eres cualquier cosa Así que yo te animo Sigue adelante Sigue avanzando Mira Faltan ocho meses Para que este año termine Hermano Ya llevamos cuatro Así que Sigue enfocándote En el Señor Y si estás desanimado Hoy Esta noche Dios se va a glorificar En tu vida Dios va a ser algo poderoso Si estás enfermo Si estás Estás siendo seguido Por persecuciones Artimañas del diablo Yo te digo Prepárate Que al final Vamos a estar orando Al final Va a haber un tiempo poderoso Donde Dios Se va a glorificar Dios va a hacer cosas lindas Así que yo te bendigo Ahí donde quiera que estés Voy a seguir leyendo Otro poquito Acá de la palabra Gloria a Dios Dice De los moradores De los moradores De la tierra Dice Y del mar Porque Oiga bien esto Y del mar Dice Porque el diablo Lo despedaza Lo despedaza Bueno tú sabes Cómo es la situación Entonces Así que levántate Así que sigue corriendo Sigue avanzando Porque Satanás el diablo Que el señor Lo reprenda Nosotros hemos sido libres Para darle gloria Y honra A nuestro Dios Mira hay otra palabra Aquí Aquí mismo En versículo 11 Versículo atrás Dice Y ellos Dice Le han Dice Vencido Por medio Dice De la sangre Del cordero Y de la palabra Dice De testimonio Dice De ellos Aleluya Y menospreciaron Dice Sus vidas Hasta la muerte Y mira que lindo Me encanta esta Me encanta esta parte Dice Y ellos Dice Le han vencido Dice Por medio De la sangre De Cristo Oye bien que linda Esta palabra Quienes son ellos Somos nosotros Quienes somos Quienes son los Que se han convertido A Cristo Somos nosotros Y eres tú Y son los hermanos Que están aquí Atrás de cámaras Así que Somos vencedores Hemos vencido Con la sangre De Cristo Entonces Ves que nosotros Siempre decimos La sangre de Cristo Tiene poder Así que yo te digo Mi amado Dios Quiere glorificarse Quiere manifestarse Dios quiere Empoderarte Si Dios quiere empoderarte Ay hermano Usted ya viene Hablando de empoderamiento Como otros pastores De otro Y esto y lo otro No Cuando yo te digo Que Dios te quiere empoderar Como es Es cuando Cuando tú te vas a poner Te vas a O sea Te vas a disponer A que Dios te llene A través de su Espíritu Santo Si me entiendes Entonces ¿Cómo viene ¿Cómo viene el empoderamiento A nuestras vidas? También Cuando nosotros Le buscamos Le buscamos Hermano En ayuno En oración Leyendo la palabra Escuchando alabanza Edificándolos Con Con Prédicas Amén Es ahí Donde Dios viene Trayendo empoderamiento Es ahí donde Dios viene Trayendo Revelación Donde Él viene Y hace cosas grandes En nuestras vidas Donde Él viene Y Él nos Nos muestra Lo que Dios quiere hacer En nuestras vidas Pero mi amado hermano Todo depende De nosotros De la búsqueda Eso De la búsqueda Así que Yo le voy a dar ahí Un tiempito ahí Para que intercambiemos ahí Si también Ya Si Y después voy a hablar Otro poquito acá Tengo ¿Cuánto tengo todavía? El tiempo de suyo hermano Todavía Gloria a Dios Entonces Quiero 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 intercambiar con usted Respecto a lo que Dios está hablando acá Fíjese hermano Que mientras está predicando Pues Me dio una palabra Cuando Dije usted que La búsqueda Y que la oración La oración Es la arma más poderosa Del cristiano Así es Es la cual a nosotros Nos lo mantiene de pie Así es Amén En este canal En este programa En nuestra vida espiritual Amén Así es Es la que lo mantiene de pie Y Y déjeme decirle que Dice la palabra Que cuando nosotros Nos oramos En lo oculto Dios lo Lo hace público Así es Y el estar ustedes aquí Es el beneficio De las oraciones Que nosotros hacemos La honra sea para Dios Nosotros tenemos Un plan de oración Todos los sábados Tenemos una hora de oración En este lugar Para que el Señor Traiga almas Y predicadores A este lugar Cuando La programación Se armó Para esta fecha Para esta programación Especial Pues yo no Pensé que Eran tres Los que venían Pero Veo que el Señor Los sorprendió Porque Se multiplicó Y todos Todos son de Mucha 99 Y es poderoso Porque aquí Estamos viendo El respaldo Como le digo De la oración Que nosotros Hacemos en lo En oculto Y dice Y de tierra lejana De muy lejana Dios Perdón Dice Y de ellos Respondieron Tu siervo Ha venido De tierra Muy lejana Por causa Del nombre Si perdón Así ahí Del nombre De Jehová Tu Dios Porque ellos Han oído De tu fama De lo que hizo En Egipto Bendito sea el nombre El Señor En el momento Que ustedes Están aquí Que ustedes vinieron No fue porque Quisieron Y no porque Dios puso En su corazón Pero Dios Ha escuchado Las oraciones Que nosotros Hemos hecho Cuantas veces Hemos quedado De rodillas En este lugar Hemos postrado Nuestra frente En este lugar Para que Dios Sea manifestándose Y déjeme decirle Que la presencia De ustedes Hemos visto El respaldo De Dios Y es que La oración Como vuelvo Y decía Manu Es la alma Poderosa Del ser cristiano En cierta ocasión El Señor Le dijo A Pedro Pedro Simón Le dice El diablo Te ha pedido Para sacudirte Pero también El Señor Le advierte Y le dice Ora constantemente Para no entrar En tentación Así que La oración Manu Es la arma Más poderosa Del ser cristiano Así es Así es Entonces Me encanta Esa parte Porque Mira yo te voy a decir Algo Mi amado Hermano O amigo A veces A veces La persona El cristiano El siervo A veces Está la expectativa Mira que tremendo Esto Hay un predicador Vamos a escucharlo A ver si me profetiza A ver si me dice esto A ver si me dice lo otro Que el Señor Reprenda al diablo Mi hermano Amén Nosotros tenemos que estar Dispuestos a escuchar Cada palabra que Dios Va a soltar Cada palabra que Dios Va a permitir Hermano Que salga De la boca de sus siervos Mira Y esto está poderoso ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Hermano Porque es que Dios Viene a concientizarlos Que esto no es un juego Que esto es serio Entonces Dice Corre A Cristo No es que vas a correr Al vecino Va a ir a correr Al vecino A contarle tus problemas A decirle esto A decirle lo otro No mi hermano Es a Cristo Mira que bonito Me encanta esa parte De ustedes Que los sábados Tienen un tiempo De oración Y me dice Respecto a eso Ustedes claman Oran Por cada siervo Que Dios trae aquí Porque estas cosas Quien nos permite Es nuestro Dios Pero para esto Ustedes han pagado Un precio No secreto Entonces Hay respuesta O sea Dios es maravilloso Y para cosas grandes Dios lleva A sus hijos Cada Aquellos que buscamos Su presencia Hermano Dios los lleva Para cosas grandes Porque me encanta Esa parte Donde Donde el Señor En el Señor No hay límites No hay límites No hay frontera Ay Dios mío lindo Oye bien esto Si Pedro Con la sombra de Pedro Se sanaba a los enfermos Te imaginas tú Si buscas la presencia Si le amas Si le clamas Si haces un compromiso Con Dios Si ya no quieres andar En las orillitas allá Si te dice el Señor ¿Sabes qué? Ayúdame a meterme Mar adentro Quiero vogar Mar adentro Y mira que lindo esto Dice la palabra Que de 25 Oiga bien esto hermano De 25 a 30 Estadios Se metió Pedro Con la barca adentro Con Jesús Oye bien esto Te imaginas tú Si le dices al Señor Señor ayúdame A vogar mar adentro 40 estadios No 25 Ni 30 Ay 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 Aquí viene algo bueno Mira que hermoso esto Claro Si te meten Más mar adentro Vas a encontrar Tiburones grandes Más grandes Pero El que te metió A ti adentro Ese te va a ayudar A vencer Porque entre más buscamos De Dios Dios más se va a glorificar El diablo se va a levantar Y que el Señor Lo reprenda desde ya Pero quien se va a glorificar Es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque en Dios Como lo decía hace un momento No hay límites hermano Así que Yo lo dejo ahí Para que compartir otro poquito Fíjese que Eso de que Cuando De mar adentro hermano Es maravilloso Así es Porque entre más buscamos de Dios Más vamos conociendo De la presencia de Dios Y fíjese que Ese poco estaba leyendo Una imagen Donde Un animal Va a poner un ciervo Le preguntaba al Señor Por qué permitía Llegar a la profundidad Del océano Entonces el Señor le decía Que lo llevaba ahí Porque sus enemigos No sabían nada Ay 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 Cuando Dios te lleva A lo más profundo Del mar adentro Gloria a Dios Es cuando tú empiezas A ver cosas maravillosas Cosas sobrenaturales Gloria a Dios Son cosas que Solo tú Y el ojo de Dios Puede ver Pero no cualquiera Puede verlo Así es Entonces le preguntaba Que por qué lo llevaba A la profundidad Entonces el Señor Le respondía Que sus enemigos No podían nadar No llegaban hasta ahí Y es que para ver Las cosas de Dios Hay que someterse En mar Gloria a Dios ¿Sabes siervo? Me encanta esta parte ¿Por qué? Porque Dios me mueve A hablar En ese punto Voy a armar adentro Y me encanta Lo que Dios Le había enseñado a usted Y estamos en el mismo espíritu Entonces Me encanta esa parte Cuando Dios está en el asunto Hermano Que uno está Dios los conecta Los conecta Entonces ¿Ves? A jugar mar adentro No hermano Pero es que Pero es que No hay excusa No hermano Pero es que si yo me meto con Dios El diablo se me levanta Déjalo que se te levante Cristo va delante de ti Pero tienes que proclamarlo Amén Es Él hermano Es Él Porque es que Si tú resistes Dios va a hacer cosas grandes Hermano ¿Qué le dijo el Señor En Josué 1.9? Es fuerte Es fuerte y te valiente Oye bien esta palabra poderosa Y conocida Muy bien conocida Dice Esfuérzate y sé valiente Amén No temas Ni desmayes Oye bien esto Mira que lindo esto Porque Jehová tu Dios Estará contigo Donde quiera Que vayas ¿Ves? Entonces No hay excusa Suelta Suelta el pecado Suéltalo Suéltalo Ahí hermano Suéltalo Hay cosas que de repente Te atan Te envuelven O sea Te ligas con cosas Suelta eso Póstrate Busca la presencia de Dios Y si no busca Busca siervos Es donde el pastor O que se yo Pero haz algo Como siempre decimos nosotros Hay que ¿Quién quiere hacer algo para Dios? O hay que hacer algo para Dios Cuando estamos en la iglesia Gritamos Danzamos Los movemos Y hacemos para Dios Cosas Entonces Haz algo Es necesario hermano Amén Es necesario hermano Que juguemos más adentro Porque Déjeme decirle Cuando andamos por la orilla Pues Cualquier animal Los caza Ay 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 Somos presas fáciles Somos presas fáciles Hemos visto también Los Los Ajoques Las garzas Que andan por las orillas Y el pescadito Que anda más a la orilla El que se come primero Tremendo Porque andan en la orilla Mientras está al fondo Man adentro No puede comérselo Porque no puede llegar hasta ahí Así es Lo mismo que dije en la imagen Que cuando el Señor te lleva A la profundidad Porque tus enemigos No pueden No nadan No pueden llegar hasta donde usted está Así es Pero si andamos a la orilla Como pescadito ahí Cualquier animal te va a cazar Y te va a llevar Cuando hablamos de cualquier imagen Cualquier debilidad Cualquier trompizo Te va a hacer Que salgas de la presencia de Dios Cualquier trompizo Va a hacer que te Así es Te desconectes de la realidad Del Señor Como dice el hermano Hay que jugar mar adentro Para que empecemos a ver Cosas poderosas Y si Pedro hacía Aquellas cosas Nosotros podemos hacerlas Porque aún El Señor hacía maravillas Y dice el mismo Señor Y cosas mayores Harán en mi nombre Amén Amén Aleluya No dice las mismas cosas De Pedro vas a hacer No, no, no Dice las cosas mayores Que yo harán Amén Bendito sea el nombre del Señor Amén Así que Hay poder en la sangre de Cristo Aleluya Y mira que bonito esto Si nosotros como cristianos O sea Seguimos por las orillas Oye bien esto Mira, mira esto Te has fijado tú Que cuando En la iglesia Siempre hay hermanitos Que se quedan afuera Afuera de la iglesia O otros Cuando hay tiempos poderosos O se van a las esquinas ¿Por qué crees tú? Yo no te voy a decir Hazte esa pregunta tú ¿Por qué? Entonces ¿Por qué crees tú que Que a veces uno viene Y le pregunta a un hermano Hermano, ¿cómo está? No, pues ahí Ahí, ¿qué? En todo tiempo Nosotros tenemos que darle Gloria y honra a Dios En todo tiempo Tenemos que decir Estamos Estoy bendecido Prosperado Y en victoria Amén Aún cuando no hemos comido Aún cuando no andamos Ni un cinco en la bolsa Aún Cuando estemos en problemas tremendos Ahí Tenemos que darle Gloria y honra A nuestro Dios Oye bien esto Porque si Dios Lo sacó De la basura Lo sacó del vicio De la prostitución De la droga Hermano Lo sacó de De la brujería De la hechicería Del sicariato O sea De tantas cosas tremendas ¿Cómo no vamos a estar Agradecidos con Dios? Amén Si antes ¿Quiénes éramos? Hermano No éramos nada Antes Gusano podrido Exactamente ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué dábamos antes? Lástima Decían Pobrecito Mira cómo está ese Mira cómo está aquella Mira El diablo se reía El diablo nos decía esto y lo otro Y tantas cosas Y ahora Ahora que Dios ha hecho cosas lindas En nuestras vidas Primeramente Nos ha dado la salvación Oye bien esto Nos ha dado la salvación Y una salvación eterna Que hay que cuidarla Hay que cuidarla hermano Amén Dice la palabra Cuida dice tu corona Dice Oye Así que A seguir corriendo A correr a Cristo No a donde el vecinito Sino a Cristo Hermano Sí hermano Este Cuando usted decía que Cuando venimos a Cristo Amano Nosotros tomamos una identidad en Cristo Así es En el mundo no valíamos nada En el mundo Malos apodos Mal nombres Lástima Tantas cosas que dábamos nosotros Nadie da un peso por nosotros Yo creo que si Si íbamos a vender un huevo A dos lempiras No lo compraban No daban nada por nosotros Pero cuando venimos a Cristo Amano Nosotros tomamos una nueva Identidad en Cristo Ya la gente lo reconoce Como siervo de Dios Deje decirle hermano Que no sé si en el tiempo Que usted estuvo En el mundo Pues tal vez tenía un apodo La mayoría Todo el mundo un apodo Por mal apodo Pero fíjate Cuando venimos a Cristo Pues ya hasta eso Así es Va limitándose Porque ya lo miran Con un respeto Claro Ya lo miran Con otros ojos Pues ya no como aquel muchacho Que andaba en la calle Como aquel muchacho Del mundo Sino que con una Nueva identidad en Cristo Así es Con más respeto Así es Hermanos Fíjate que mientras usted Estaba hablando De vogal mar adentro Se me venía algo a mí Yo quiero que Que haganle una pregunta Usted como predicador Como evangelista Y me imagino Que en algunas ciertas veces Ha ministrado Sobre ese tema De nadar Mar adentro Pues he observado Mano que cuando Hay gente que va a la iglesia Y dice No dice El culto no estuvo bueno No me gustó la predicación No me gustó esto No me gustó lo otro Pero tal vez en el momento De eso hubo un mover Del Espíritu Santo Que el pastor El evangelista El que estaba ministrando Y hizo llamar a la iglesia Al frente Para que se gozara Para que recibiera La llenura del Espíritu Santo Pero son pocos Los que van Son malos Que se quedan sentados Entonces me pregunto Yo Esta gente No siente en espíritu Vogal mar adentro Sentir la llenura Del Espíritu Santo Sentir la corriente Del Espíritu Santo Casi viene siendo El tema que estábamos hablando De vogal mar adentro O sea Hay quienes que no quieren Experimentar la gloria de Dios Así es Entonces yo quiero que usted me diga Si alguna vez ha pasado Que usted está en el púlpito Llama a la gente Y tal vez la gloria Está descendiendo Y son pocos Son malos Que quedan sentados A temor de que no quieren pasar Como usted decía Así es Bueno eso es algo Bien profundo A veces hay muchas Muchas situaciones ahí Que impiden Al que están allá Al que están ahí en la iglesia Pasar A veces hay pensamientos Miren que tremendo esto hermano A veces hay pensamientos Que están trabajando Al miembro A la oveja Al hermano que está ahí Y miren que tremendo esto A veces De hecho hay veces Que de repente Hasta hay líderes De repente El Señor está ministrando Y está diciendo Pasen, pasen, pasen Pero a veces Hasta el líder A veces no pasa Porque dicen Ay pero Que van a decir Si paso Van a decir Que ando mal Van a decir Que estoy en pecado Mi hermano Hay que soltar El miedo Hay que soltar Eso Porque El que va a ser Bendecido Es uno Entonces Yo te motivo Que hay que soltar El miedo Hay que soltar Esa situación Hermano Entonces Es algo bien tremendo Ese es un tema Bien bonito hermano Porque fíjese que Yo siempre he venido Observando eso Que usted hablaba Y uno siempre Tiene que estar Con ojos espirituales Viendo Y siempre Escuchando Escuchando después Porque después Dice Yo quería pasar Yo quería pero esto Yo quería pero lo otro Entonces Uno Como El líder en la iglesia Uno siempre va Motiva Y dice Hermano vamos Hermano esto Hermano lo otro Entonces porque Porque de repente Hay cosas ahí Que no dejan No dejan pasar Y yo Yo te animo Que Sueltas el miedo Viene siendo como el tema Hermano Porque si A veces Dije en iglesia Viene Julano de tal Y yo no voy Porque me hagan los trapos al sol Ah Mire ¿Por qué? Porque de repente Hay cosas que Hermano que estamos haciendo Cosas que no le agradan a Dios Amén Entonces Este tiempo de recapacitar Es un tiempo de meditar De meditar en nuestros corazones Y decir Señor Perdóname Si te estoy fallando Ayúdame a ser mejor Ayúdame a enderezar esto torcido Ayúdame a enderezar esto que se ha torcido en mi vida ¿Para qué? Para seguir caminando en este camino Para seguir avanzando en este camino Y para meterlos en las profundidades No a 25 estadios No a 30 estadios Y mira que lindo esto Mira, mira, mira esto Que lindo Mira siervo Que bonito esto Cuando el Señor le dijo Boga mar adentro Y dice la palabra De 25 a 30 estadios Aquellos varones pescaron tanto Que tuvieron que llamar Más barcas Más barcas Más barcas Para llenar de pescados Imagínate esto O sea que a esos dos A 25 a 30 estadios Que bendición tan poderosa La que hay Ay, ay, ay Te imaginas tú Si te metes más allá Mira esto Mira que bonito Te imaginas tú Si empiezas a ayunar Hasta las 12 Y le dice el Señor Señor, mira Tengo estas áreas en mi vida Que estas áreas No puedo con esto Quiero cambiar estas áreas Quiero cambiar estas actitudes Quiero refrenar mi lengua Porque de repente Pues la lengua Chismosa Y esto y lo otro Entonces Te imaginas tú Si tú dices Señor Te voy a ayunar Hasta las 12 Tres ayunos seguidos O si de repente Tú dices Señor Ya ahora ya no va a ser Hasta las 12 Te voy a ayunar Hasta las 2 de la tarde Y te imaginas Que lindo Y que hermoso Te imaginas Y después dice Señor Tú me vas a dar la fortaleza Y yo voy a ayunar Hasta las 4 Te imaginas Que poderoso Que gloria La que Dios va a hacer descender Te imaginas Si ayunas Hasta las 6 de la tarde O te imaginas Si llegas Hasta las 9 de la noche Dios mío Eso va a ser Algo poderoso Entonces ¿Por qué te pongo Estos ejemplos? Porque es necesario Es necesario Es necesario Ponerlos en rectitud Enderezar lo que está torcido Tú quieres bendición Corre 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 a Cristo Corre a sus pies Corre a la intimidad Corre a Él Porque es que no hay otro lugar Tú puedes ir Donde el pastor Tú le puedes platicar Todos los problemas Él va a orar por ti Él va a imponer manos Por ti Puedes ir Donde un líder De igual manera Mira esto que tremendo Puedes ir Donde Donde el pastor O los líderes Los líderes pueden orar Si te andas siguiendo Algún demonio Si esto Si lo otro Eso Dios lo puede hacer Retroceder Desaparecer Pero ¿De ahí qué va a pasar? Porque oraron por ti Y después no O sea Hasta ahí no más No Esto es una búsqueda Amén Hermano Amén Sí claro Así hermano Este Sabemos que Cuando nosotros buscamos Más de Dios De la presencia Pues Dios se glorifica Siempre y cuando Lo busquemos Con Con santidad Amén Así es Yo sé que Y sabemos decir hermanos Que santidad A veces creemos Que joven la ropa El vestuario No Santidad es todo Aquello que agrada a Dios Amén hermano Eso es santidad Tampoco podemos decir Que usted se puede vestir Deliberadamente O un delibertenaje No Sino que usted se puede vestir Con modesta Y con pudor Así es Entiende Pero es la santidad Es lo que nosotros hacemos Para agradar a Dios Amén Ese es un tema Bien poderoso hermano Dios mío Me voy a meter Un solo un poquito ahí Respecto a la santidad Mira que tremendo La santidad Como decía el hermano No solo es la ropa Si no es todo Nuestra vida Nuestra alma Todo 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 Nosotros Esto no es que Ay Dios mío Mira esto Ahorita hay iglesias Están deliberadamente Hay iglesias Que están contaminadas No se habla De santidad Y si se habla De santidad Es una santidad Acomodada Acomodada Entonces Así que Mejor hay que buscar Del Señor En intimidad En ayuno En búsqueda Para que Dios Sea revelando Todo aquello Que a Dios No le agrade Hermano Cuanto tiempo Tenemos Porque tenemos Que después Ministrar Entonces No se Como estamos El tiempo Ahí En Gloria a Dios 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 es bueno Vamos a Vamos a Vamos a terminar Este tiempo Le damos La gloria Y la honra A nuestro Dios Por este tiempo Hermoso Como decía Hace un momento Atrás Así que Yo te digo Mi amado hermano Quédate ahí No te desconectes Va a haber un tiempo Poderoso aquí Un tiempo de oración Donde Dios Se va a glorificar Así que Bendigo tu vida En el nombre De Jesús De Nazaret Sigue buscando De Dios Sigue corriendo A su presencia Porque Dios Se quiere manifestar Y se quiere glorificar En tu vida Así que Gloria a Dios Dejo a mi hermano ahí Pues si Bueno Dios bendiga la vida De mi hermano Que Dios bendiga Poderosamente La vida de mi hermano Que el Señor Lo siga usando Pues aleluya Sabemos que Cuando Dios habla Por medio de su palabra Habla mi vida Habla la vida de hermano Así es Habla su vida también Cada texto De la Biblia Que alguien lo hicierne Es el Señor Que está hablando Mano Y sabe que me gustaba Me gustaba algo Que usted dijo también Que cuando Hay quienes Que cuando viene alguien Corren A ver que le dice A ver que le profetiza Mano Yo sé que Que Dios usa Así es Tiene vasos Tiene atalaya Tiene Alguien ungido Que Dios puede hablar Pero yo Al mismo ser Yo sé que Él es hombre Así es Igual que nosotros Y yo le digo a la gente Que Que crean En lo que Dios hace Las maravillas En los dones En los vasos Pero también Hay que creer en la palabra Porque aquí está La mayor profecía Así es Amén Cuando usted quiera Que Dios le hable Entre la intimidad Amén Lea la palabra Que ahí Dios Le va a estar hablando Así es Amén Entonces nosotros te invitamos A que los sigas Por favor Comparte nuestras transmisiones Por Facebook Por Youtube Con tus familiares Con tus amigos Si te gustó Deja tus comentarios Tus peticiones Para que nosotros Sigamos orando También pedimos oraciones Para nosotros Para este canal Para que Dios Siga traiendo siervos Que te prediquen la palabra Para que la presencia De Dios No sea parte De este lugar Y para que el Señor Los capacite Cada día Amén Porque nosotros Tenemos que ser capacitados Por el Espíritu Que Dios los capacite Y que sea Dios Guiándolos Por el camino de Él Sabe que Cada vez que nosotros Hacemos un programa Nuevo O hacemos algo Que vamos a empezar Primero lo ponemos En las manos del Señor Amén Primero lo planeamos Con el Señor Lo ponemos Vamos a concilio Con el Señor Y cuando lo prueba Y el Señor Nosotros venimos Hacemos lo que vamos a hacer Y también lo presentamos Gloria Porque todo el Señor Que los dirija Que sea Dios Que los guíe Incluso hasta pedimos La dirección Para invitar a alguien En el canal Para que sea Dios Traéndolo Que hermosamente Hermoso Vamos a A dejar a nuestro hermano Que va a traer Después vamos a ver Sí Bien Excelente Vamos a dejar a nuestro hermano Que también lo va a deleitar Gloria a Dios Con una alabanza O no sé Si tiene dos O tiene Tiene cuatro Bueno Gloria a Dios La idea es amanecer Hay que mi hermano Gloria a Dios Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Gracias Gloria a Dios Gloria a Dios Lo bendigo en gran manera Aleluya Aleluya Porque los has usado En esta noche Para traer tu palabra Señor Que edifica Gloria a Dios Lo que nos da vida Lo que nos da vida Y nos devuelve ese aliento Padre Jesús Es el primer amor Que hemos perdido muchas veces Hay momentos en los cuales Ya no hayamos que hacer Momentos Gloria a Dios Donde no sabemos Para donde agarrar Para donde agarrar Pero en esta noche Jesús te dice Ven a mi Ven a mi Aquí estoy Para consolar Gloria a Dios Tu Espíritu Sí Señor Hay momentos en los cuales Ya no podemos estar sufriendo más Gloria a Dios Conectémonos en esta noche Gracias Conectémonos en esta noche Con la presencia de Dios Porque solo Él puede cambiar Si Señor Te adoramos Señor Es que no puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin Dios Jesús Es que no puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin Dios Vivir sin Dios Oh Jesús Es que no puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin Dios Vivir sin Dios Vivir sin Dios Es que no puedo Muchas veces Muchas veces Dime Ya no puedo Amar Pero me doy cuenta Que no puedo 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 Vivir sin Dios Vivir sin Dios No puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin Dios Vivir sin Dios No puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin Dios Vivir sin Dios No puedo No puedo No puedo Vivir sin Dios Con Jesús, muchas veces dije, yo no puedo más, pero me doy cuenta que no puedo, no puedo, no puedo. Vivir sin ti, oh Jesús, no puedo, no puedo, vivir sin ti, oh Jesús. Ya no podemos vivir sin tu presencia, Señor. Estamos aquí, Padre Jesús, por tu misericordia. Estamos aquí, Padre, porque tú todavía tienes tu mano extendida. Padre, para que este pueblo se arrepienta de corazón. Te busquemos cada día más. Padre, queremos reunirnos en tu presencia, Señor. Queremos reunirnos en tu presencia, porque es ahí el lugar donde damos consolación. Donde esté el amor verdadero, Padre, es ahí donde el amor no nos falla. Sí, Señor, recibe esta oración. Quiero refugiarme en tu presencia, porque ahí encuentro mi fuerza. Quiero refugiarme en tu presencia, porque ahí encuentro mi fuerza. Estar en tu presencia, estar en tu presencia, es mi deleite. No hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso, que estar en tu presencia. Estar en tu presencia, estar en tu presencia, estar en tu presencia, estar en tu presencia, es mi deleite. No hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso, Señor, que estar en el orgullo de tu presencia, Padre. No hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso, Señor, que estar en tu presencia, Padre. Poderoso eres, Señor, poderoso eres, Señor. Quiero refugiarme en tu brazo. Quiero refugiarme en tu presencia, porque ahí encuentro mi fuerza. Estar en tu presencia, estar en tu presencia, estar en tu presencia, es mi deleite. No hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso, que estar en tu presencia, estar en tu presencia, es mi deleite. No hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso, que estar en tu presencia, no hay nada más hermoso, que estar en tu presencia. Sí, Señor, sí, Señor, te adoramos, Señor, recibe esta adoración, recibe esta adoración, Padre. Sí, Señor, sí, Señor, aleluya. Sí, Señor, la gloria y el amor de Dios es para ti, Padre. Gloria a ti, Señor. Así que seguimos adorando al Señor. Vamos a dar aquí a los siervos de Dios. Aquí vamos a tener al hermano Edgar también, salmista Edgar Montoya, que nos va a aleitar con unos coros de júbilo. Amén. Poderoso, Señor, pues Dios bendiga la vida de mi hermano, pues le está deleitando en esta noche con alabanzas al Cordero. que Dios bendiga su vida, su ministerio que Dios los siga usando, que Dios los siga preparando Dios bendiga a su familia y que Dios bendiga a estos varones que Dios bendiga a sus pies que Dios bendiga a sus pies que predican el Evangelio del Señor poderoso sea el nombre del Señor así que en esta hora también le vamos a dar la privilegia a nuestro hermano Montoya que también trae unos preciosos coros ahí al Señor, así que vamos a dar a mi hermano hermano Gloria a Dios para mi es una bendición hermano Gloria al Señor hermano Adolfo Gloria al Señor estar con ustedes aquí conocerle verdad a usted como Gloria al Señor, director general de este canal Gloria al Señor, que es de mucha bendición hermano para mi es una bendición me voy muy bendecido de parte del Señor aleluya Gloria al Señor porque desde el momento que yo me senté en ese lugar que usted está ahí Gloria al Señor, me di cuenta que aquí en este lugar humilde está Dios en primer lugar y meditaba hermano porque yo sé que usted es un varón que le cree a Dios y le cree a la palabra Amén y quiero regalarle un texto una palabra que el Espíritu Santo me daba en esta noche en el libro de Job yo sé que usted lo ha leído pero quiero que usted se se apropie de esta palabra en el libro de Job 8 7 mire lo que dice la palabra del Señor y quiero que haga suya esta palabra en esta noche Gloria al Señor dice y aunque tu principio haya sido pequeño tu postrer estado será muy grande lo que usted ha creído lo que usted ha declarado aquí en este lugar Gloria al Señor eso va a ser Dios con su vida y con los que rodean este lugar porque la gloria de Dios la presencia de Dios se mueve muy fuerte aquí Gloria a Dios aleluya en este ministerio Gloria al Señor juvenil palabra viviente Amén porque este es una casa que adora y glorifica el nombre de Cristo Jesús la gloria de Dios ha estado moviendo fuerte de tiempo en tiempo Gloria al Señor no como nosotros hemos querido Gloria al Señor el Espíritu Santo me decía que este canal no nació del corazón del hombre sino que nació del corazón de Dios hermano yo sé que Dios le ha mandado predicadores y le va a seguir mandando predicadores a este lugar Gloria a Dios aleluya usted solo espere las promesas que el Padre tiene para su vida tiene que seguir confiando porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar y sobre la vida de cada uno de los que siempre están aquí atentos para alabar y bendecir el nombre de Cristo Jesús ya siendo el cierre hermano Dios bendiga a todos los hermanos en el nombre del Señor Dios bendiga al ciervo Ulises Aranda Dios bendiga Gloria al Señor al salmista Erson López a mi hermano evangelista Evin Padilla mi hermano Héctor Gloria al Señor mi hermano Erick Castillo mi hermano Gloria al Señor Manuel López que es una bendición vamos a viajar el día de mañana y nos queremos ir bendecidos hermanos de este lugar el Señor vamos a salir temprano por nosotros amaneciéramos nos fuéramos a seguir metiendo al fuego en la vigilia amén pero yo sé que lo que hemos hecho en esta noche Dios nos ha recibido aquí solo quiero cantar unos coritos hermanos algo ahí para que hagamos el cierre porque yo siento algo fuerte que hay aquí en este lugar de parte del Espíritu Santo de Dios amén yo quiero cantar Gloria al Señor en esta noche Gloria a Dios aleluya nos hemos estado deleitando en la presencia del Señor o la presencia de Dios está aquí en esta noche Gloria a Dios quiero que quiero que usted me ayude Gloria al Señor o se deleite en esta hora yo voy a cantar un coro que se titula yo no soy apaga fuego soy un adorador amén porque lo que vemos en esta noche aquí somos adoradores Gloria al Señor poderoso Dios bendecimos los hermanos amigos que estuvieron viendo las transmisiones Gloria al Señor yo sé que están muy bendecidos para la honra y la gloria del Señor poderoso Cristo yo no soy un apaga fuego yo soy un adorador yo no soy un apaga fuego yo soy un adorador yo sigo alabando a Cristo aquí en este canal yo sigo alabando a Cristo aquí en este canal yo sigo alabando a Cristo 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 aquí se mueve la gloria de Dios Aquí se mueve la mano de Dios Y su palabra viva Con el hermano Adolfo Con el hermano Ulises Le damos la gloria a Dios Le damos la gloria a Dios Le damos la gloria a Dios Con el hermano Javier Sauceda También le damos la gloria a Dios Aquí en este canal, aleluya Con el hermano Edith Padilla, aleluya No nos despedimos, sino que aún hasta luego Le damos la gloria a Dios Le damos la gloria a Dios Le damos la gloria a Dios En el ministerio juvenil Palabra viviente, aleluya Que se mueve la gloria Se mueve la gloria de Dios 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 Ahí recibe, ahí recibe Ahí recibe la gloria de Dios Ahí recibe, ahí recibe Ahí recibe la gloria de Dios Yo sé que estoy recibido en esta noche Mi amado hermano Mi amado amigo que he estado conectado A través de la página de Facebook Aquí en este canal viene la bendición Aquí en este canal viene la bendición Se mueve la gloria de Dios Ya está moviendo Dios Se ha estado moviendo Dios Yo soy libre para Jehová Se mueren, se mueren, se mueren ¡Ve Lucas, vejor Eleven, vecero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Amos, surta! ¡Amos, caña! ¡Dios trajo fiesta a este canal! ¡Aleluya! ¡Porque la bendición de Dios está aquí! ¡Amos, santa! ¡Amos, ב�ansalaya! ¡Fue, palavra! ¡Sue de bendición! ¡Sue de bendición! ¡Sue de bendición! ¡Cairo en este lugar! ¡Sue de bendición! ¡Sue de bendición! ¡Sue de bendición! ¡Cairo en este lugar! ¡Aleluya! Tú vas a mover hombres y mujeres de valor aquí A platicar tu palabra en los niños Habas amado En los cuatro extremos del país de octubre Y aún tu hermano Tú vas a sacar gente de otro lugar Pero bendición en esta hora Aleluya, que te ganes, aleluya Que hay bendición, aleluya Traspasas barreras y fronteras, aleluya Declaro la bendición tú en Habas Amado Juego, 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 Juego Juego, Juego, Juego Se soltó Dios en tu vida hermanito Se soltó Dios en mi vida en esta noche Gracias Dios, gracias, gracias Aleluya Poderoso Llevo en este lugar hermano Pero eso no hasta luego Eso no hasta luego Eso no hasta luego Eso no hasta luego Esto no es para siempre Yo aquí estaré Esto no es para siempre Yo aquí estaré O me voy de un sol Yo siempre vendré O me voy de un sol Yo siempre vendré Vente a predicar Alaban a Jehová Vente a predicar Alaban a Jehová Con el ministerio La seda de la alabanza Le damos la gloria a Dios Y con mis hermanos Y mis hermanos Gracias alabamos a Dios Gracias alabamos a Cristo en este lugar Nos vamos bendecidos Con la presencia de Dios Aleluya Gracias a Dios Porque tú te mueves en el mundo Tú sabes por qué Este es el ministerio Lo que aquí Con el ministerio Los propósitos del reino Aleluya Gracias 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 Yo aquí Marabazada Seguimos alabando al Señor Aleluya Me voy bendecido De este lugar Gloria al Señor Para honra y gloria al Señor Hemos estado compartiendo con ustedes Y así va a quedar mi hermano Gloria al Señor Con cada uno de nosotros Mi hermano Adolfo Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Yo sé que mi hermano Este hombre hermano Gloria a Dios Es pura llama Pura dinamita pentecostés Amén Dice que Vamos a hacer un esfuerzo Por cantar este canto hermano Porque Gloria al Señor La voz que nos la ha regalado Es Cristo Tal vez hermano Dios mío poderoso Pero tenemos un problema Gloria al Señor Tenemos un problema Porque la pista El teléfono se nos canceló Pero A ver si nos puede ayudar Con el audio hermano Gloria al Señor Ahí con el piano Vamos a cantar En esta hora Usted sabe que la alabanza Va por Por un do Oh Espíritu Santo Gracias te damos Dios mío Yo sé que tú bendices Dios mío Este pueblo Bendice la vida De mi hermano Adolfo Papá Un hombre de valor Que tú lo has levantado Creyéndote a ti Él cree en tu palabra De la nada Tú me levantaste De la nada De lo fin Tú me secaste Cuando yo no valía nada Tú a mí me rescataste De lo fin Tú me secaste Cuando yo no valía nada Tú a mí me rescataste Si yo caigo Si yo caigo Tú me levantas Nunca has visto Mis errores Siempre tú me das la mano Si en el suelo Si en el suelo estoy caído De la nada Tú me levantaste Tú me levantaste Estoy muy agradecido Porque eres un Dios tan grande Que nunca has perdido Y en mi canción Quiero expresarte Y escucho que te amo Porque nunca me has dejado En los momentos que te necesito Y en los momentos que te necesito Tú eres amigo que nunca falla Ni criticas mis errores Y cuando quiero regresar atrás Me dice sigue caminando Tú eres amigo que nunca falla Ni criticas mis errores Y cuando quiero regresar atrás Me dice sigue caminando Me dice sigue caminando Me dice sigue caminando Te damos gracias Jesús Es que esta preciosa obra mamá Me enseña a caminar a mis hermanos Porque tu presencia está en este canal Dios mío Tu gloria está aquí Espíritu Santo Todo predicador que tú manes a este canal Va a hablar palabras tuyas papá Direccionado a tu Espíritu Padre amado Te damos gracias Espíritu Santo Por la bendición que nos llevamos Dios mío De este lugar Aleluya Gracias te damos Espíritu de Dios Aleluya Gracias Espíritu Santo Poderoso Amén Amén Señor Aleluya Denle palmas al Señor hermano Hemos tenido Un día muy lleno de trabajo En el Espíritu Hemos estado compartiendo Pero aquí estamos Gloria al Señor Y así va a quedar mi hermano Amén Me voy muy bendecido hermano Créanlo que Para mí ha sido una bendición Estar aquí con ustedes Aleluya Dios bendiga la vida de nuestro hermano Hermano para nosotros Un privilegio también De tenerlo por este lugar Esperando que no sea la primera Y la última vez Tanto con usted Mi hermano Ulises Y cada uno De los integrantes Que acompañan con usted Las puertas de este lugar Están abiertas Pues También para Aquellas personas Que le predican al Señor Pues aquí hay un espacio Para ustedes Para aquellas personas De que Tienen un testimonio Poderoso que hay un espacio Para aquellos salmistas Que viven en espacio Y si usted es un salmista Que tal vez no ha sido Muy reconocido Y tienes algún CD Y algo que quiera presentar Al Señor Aquí las puertas están abiertas En el nombre del Señor Así que bendigo la vida De mi hermano Poderosamente Que Dios bendiga su vida Su ministerio Que Dios lo siga usando Que Dios bendiga a su familia Que Dios cuide Su entrada y su salida Desde este momento Hasta la capital Hasta la ciudad Pues miren Que poderoso el Señor De donde los trae gente Pues El hermano decía Algo que Le hemos creído a Dios Y Hay algo que yo siempre Le he inculcado A los demás A los hermanos Que nos ayudan Que son los que Estamos al frente De este lugar Hermano Es algo que usted decía Aquí hay algo Y yo creo que Esa es humildad Aleluya Yo siempre le digo A mis hermanos Que seamos humildes Que en la humildad Dios se perfecciona Usted decía Este lugar Lo levantamos De la nada Y este lugar Antes de llegar Al corazón Del hombre Primero fue Diseñado En el corazón De Dios Y sabemos que Dios Ha venido Respaldándolo A nosotros Hemos visto La gloria de Dios En este lugar Hemos visto Como Dios Se ha manifestado Como Dios Ha hablado Cada día Hemos visto No solo con la palabra Sino con los hechos Cuando decía Yo de poco Yo la programación Que teníamos Solo era para Tres personas Pero Dios multiplicó Y fue de gran bendición Y sigue siendo De gran bendición Tanto como para nosotros Tanto como para nosotros Como ministradores De este canal Tanto como Como las personas Que están detrás De pantalla Que escucharon La palabra Que escucharon Esa adoración Que escucharon Esa coro De júbilo Se han alegrado Se han alegrado De su espíritu No solo para nosotros Este es un canal Que se hizo Para bendecir La vida Del ser humano Para bendecir Tu vida En el nombre Del Señor Así que Vamos a dejar A mi hermano Ulises Que los Si viene Con una oración Pues mire hermano Que aquí hay un varón Se llama Juan Y Z De nuestra hermana República Guatemala Y dice Un día estuve Sirviéndole A mi padre Dios En la música Y hoy Por hoy Me encuentro Alejado De él Me gustaría Que mi hermano Elgar Montoya Pues me le diera Una palabra A este varón Como músico A músico Gloria a Dios Que importante Hermano Gloria al Señor Que Dios no se equivoque Por eso nos ha abrigado A este lugar Gloria al Señor Yo lo que puedo decirle A mi hermano No se si es joven O si es un adulto Ya Gloria al Señor Aleluya Que la palabra del Señor Dice que Siete veces Cae el justo Y setenta veces Siete Dios Lo levanta Amén Yo no se cual ha sido La caída Cual ha sido Gloria a Dios Aleluya El tropiezo Que ha tenido mi hermano Pero si él ha estado Viendo la transmisión Si él ha estado Escuchando la palabra Que Dios Y el consejo Que Dios ha traído En esta noche Hoy es la noche Que tu te puedes levantar Si nos está bien En esta noche Hoy es el momento Que tu puedes levantar Tu mano Y decirle Señor Me rindo En esta noche Adelante de tu presencia Yo he sido un adorador Yo he sido un hombre Que te he adorado Te he servido Gloria al Señor En la música Y quiero seguir Haciéndolo de nuevo Quiero que me restaure Quiero que me levantes Porque quiero seguir adelante Adorando tu presencia Eso es lo que puedo decirte Mi amado hermano Porque la palabra del Señor Dice que siete veces Cae el justo Y setenta veces Siete Dios lo levanta Si tu eres uno de ellos De esos justos Dios va a levantarte Gloria al Señor Porque Dios No se queda con nada Dios no olvida Gloria a Dios Aleluya De lo que tu has hecho Mi amado hermano Te bendigo En el nombre de Cristo Jesús Aleluya Y si tu quieres Gloria a Dios Te oremos por tu vida Te voy a dar mi número Pero en esta noche Es noventa y nueve Setenta y nueve Ochenta y ocho Veintiuno Y después de esto Podemos estar orando Por tu vida Noventa y nueve Setenta y nueve Ochenta y ocho Veintiuno Dios te bendiga Si voy a dejar mi hermano Por el Señor Amén Gloria a Dios Pues ya el hermano Ya le ha dado un consejo A mi hermano Juan Eisec Sabemos que Déjame decirte hermano Que mientras hay vida Hay esperanza Todavía estamos a tiempo Y no importa lo que tu has hecho Pues Dios no ve lo que hiciste Dios ve lo que tu quieres hacer Con el Que quieres volver Vuelve a tu primer amor Dios te está esperando Con los brazos abiertos Así que Voy a bajar a mi hermano También porque Quiero que mi hermano Eulice ore ya A la terminación De este programa Que ore por las personas Que lo estuvieron viendo Por las personas Que no escribieron Pero que Les dieron un like Que nos mandaron un corazoncito Que nos mandaron ahí Algunas caritas Que Dios bendiga la vida De cada uno de ellos Hermano También mi hermano Dice Pido oración Dice por mi vida Y por la de mi familia Y el mismo hermano Juan de De nuestra hermana República de Guatemala Gloria a Dios Así que Vamos a mi hermano Que ore Para que Sea él Gloria a Dios Gloria a Dios Y Gloria a Dios Mira Barón Yo en esta hora Te digo Esta no es una casualidad Mira que lindo Las palabras Que Dios te dio A través del siervo El salmista Así que Yo te digo En esta hora Esta es tu noche Este es tu momento Donde tú tienes que venir Correr a Cristo Como decía El tema de la palabra Correr a Cristo Yo te digo En esta hora Mira Vamos a hacer una oración Y tú hoy Te vas a reconciliar Con el Señor Tú hoy Vas a venir a Él Y Él se va a encargar De arreglar Las situaciones De arreglar Cada cosa En tu vida Así que Yo te digo Yo te digo En esta hora Tú tienes que correr A Él Vamos a Vamos a hacer Oración De fe Ajá Oye bien esto Y si hay alguien más Que dice Yo me reconcilio Yo quiero Hazlo Pero a ti En especial Te digo Después tú vas a enviar Un mensaje Diciendo Si me reconcilié Porque Lo va a dar Alegría y gozo Para poderte Llevar en oración Para que sea Dios Empoderándote Dándote fuerza Y fortaleza Y haciendo cosas Grandes en tu vida Entonces Repite esta oración Conmigo Ahí donde estás Padre Gracias Padre En esta hora Vengo delante De tu presencia Pidiéndote perdón Por mis pecados Señor He pecado Contra ti Señor Pero te pido Señor Que tengas misericordia Y que me perdones Señor Jesús Repite conmigo Señor Jesús Me reconcilio Contigo En esta noche Señor Jesús Reconcíliate Conmigo Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro De la vida Que si yo muero Hoy Yo me voy Contigo Señor Jesús Gracias Por haber venido A este mundo Y haber muerto Por mí En la cruz Del Calvario Gracias Señor Jesús Porque yo sé Que tú me levantarás Con mayores fuerzas Gracias Señor Jesús Di Gracias Sabes Dios es bueno Te bendigo En el nombre De Jesús De Nazaret A ti A ti Barón Que te has Reconciliado Con Cristo Y a cada uno De ustedes Que han hecho Un nuevo Un nuevo Compromiso Con Dios Ahora Vamos a orar Hermano Por cada cosa Que está pasando En tu vida Vamos a orar Vamos a orar Ayúdenme hermano Vamos a orar Por cada persona Padre En el nombre Poderoso Maravilloso Padre Padre En esta hora Señor Mira mi Dios Cada persona Cada alma Cada enfermo Señor Mira cada hermano Señor mío Mira aquellos Señor Que tienen problemas Mira aquellos Señor Que han puesto Una petición En tus manos Padre Mira aquellos Señor Que tienen un enfermo Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Mira aquellos Que están siendo Atormentados Padre Mira aquellos Que están pasando Cosas tremendas Señor mío Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Padre Yo envío Una palabra Primeramente De restauración Primeramente Señor Donde seas Tú glorificándote En sus vidas Primeramente Señor Donde seas Tú dándoles Fuerza Y fortaleza Padre Envío Una palabra De bendición Envío Una palabra De sanidad Señor Padre Que seas Tú sanando Señor Primeramente Cada corazón Cada alma Cada mente Señor Padre Que seas Tú restaurando Mi Dios mío Todo aquello Señor Que se ha destruido Padre Mira aquellos Matrimonios Señor mío Que están Emproblemados Padre Que extiende Tu mano De poder Extiende Esa mano De misericordia Padre En cada vida En cada matrimonio En cada hogar Padre En el nombre Poderoso De Jesús Padre Extiende Tu mano Sobre cada Padre Sobre cada Madre Señor Mío Que día Con día Oran Señor Por sus hijos Por sus familias Padre En el nombre Poderoso De Jesús Ay Santo Mira que lindo Esto Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Oro Señor Por cada Joven Santo Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Padre En el nombre De Jesús Padre Oro Señor Por cada Joven Que está Siendo Atormentado Señor Ay Santo Oro Por cada Joven Cristiano Mi Dios Mío Ay Santo Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Todo Espíritu Inmundo De la Sidia Todo Espíritu De Masturbación Todo Espíritu De Ponografía Padre Eterno Padre Vengo Atando Este Demonio Padre Vengo Atando Estos Demonios Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Envío Tu palabra Que es como Juego Que quebranta La peña Dice Tu palabra Que es como Martillo Dice La palabra Ahora en el nombre De Jesús Todo Demonio Abacanda Rabacaya Y Ramán Sekendalai Ahora retrocede Todo Demonios Inmundos Demonios De Inmundicia De Ponografía Demonios De Lascivia Demonios De Muerte Demonios De Tormento Ahora Rabacanda Rabacaya En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder De la palabra Son libres Abacanda Rabacaya Padre Glorificate Padre Glorificate Padre Eterno Cada cuarto Abacaya Y Rabacanda Cada cuarto Ahora Ahora Todo demonio Sale De cada baño Ahora Ahora Fuego 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 En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora Padre Eterno En el nombre Que es sobre todo Nombre Padre En esta hora Señor Oramos Señor Por cada uno De los que estamos Aquí Señor En esta hora Cubrimos Nuestras vidas Con la sangre Del Cordero Señor Padre Te presentamos Nuestras vidas Señor Nosotros vamos a salir Temprano Señor Y que seas tú Glorificándote Que seas tú Llevándolos En bendición Padre Padre Limpia nuestro camino Padre En el nombre Poderoso De Jesús Y bendigo a cada hermano Señor De aquí Señor Bendigo a mi hermano Señor Como cada uno De los hermanos Los cubrimos Con la sangre Del Cordero Señor Padre Y que tu mano De gloria Y de poder No sea parte De la casa De mi hermano No sea parte De este lugar En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Gloria a Dios Así que Bendito sea el nombre El Señor Bendito Dios bendiga la vida De mi hermano Ulises Que Dios lo siga usando más Dios bendiga su vida Poderosamente También Que Dios bendiga la vida De mi hermano Juan Ahí está Gloria a Dios Hasta las Hermanas República Guatemala Varón Pues Dios Esta noche Te ha hablado Si has hecho un reconcilio Con el Señor Por favor Vuelvanos a mandar un mensaje Deja tu comentario Que nosotros personalmente Estaremos orando Por tu vida espiritual Y déjame decirte Que Déjame decirte Algo Una palabra En el nombre del Señor El éxito del hombre No está en cuantas veces Se cae Sino cuantas veces Se levanta Así que yo te pido Que te levantes En el nombre del Señor Levántate Y se valiente Y vuelve a tomar Tu primer amor Que es Cristo Yo te estoy esperando Con los brazos abiertos A Dios No le importa Lo que tú has hecho Ni lo que hiciste A Dios le importa Lo que tú le estás dando En esta hora Que tú estés entregando Su corazón Eso es lo que Dios Está esperando de ti Vuelve A tu primer amor Cristo te está esperando Con los brazos abiertos Pues tú puedes ver el lema Dice Dios es amor Dios no rechaza a nadie Así es Amén Dios es amor Dios no rechaza a nadie Y Dios es amor Porque vino a la cruz del Calvario A derramar su sangre Por tu vida Por mi vida Por tus pecados Por mis pecados También Que el sacrificio Que Dios hizo En la cruz del Calvario Que no sea en vano Sino que valga la pena Porque el vino Por un plan De salvación Para tu vida Y para nuestra vida Así es Amén Así es No sé mi hermano Si tienes la última palabra Dios es bueno Para ti varón Dios tiene cosas grandes Y Él te va a levantar Con más fuerzas Pero solo depende de ti Así que Levántate Que Dios quiere hacer Cosas poderosas Todo este tiempo Que te fuiste al mundo Has aprendido mucho Y la gloria y la honra Sea para Dios Que todavía estás con vida Así que Corre Corre a Cristo Y tú verás Lo que Dios Va a hacer en tu vida Así que Te bendigo en el nombre de Jesús Y bendigo cada uno De los seguidores De mis hermanos De este canal Así que Gloria a Dios Dios bendiga la vida De cada uno Pues te incitamos también A que lo sigas En las páginas De las plataformas De Facebook Ahí Y los comentes Comparta las transmisiones También en las páginas De Youtube Ahí están todas las predicaciones En cual puedes deleitarte En cualquier palabra Sabemos que Cada texto De la palabra Pues Dios habla Entonces en esta hora Pues agradezco En el nombre infinito Del Señor Por tu sintonía También agradezco La vida Agradezco a mi hermano Isaías Maya Pues el encargado De todo lo que es técnico Aquí A mi hermano Kalín También uno de los administradores También agradecemos Que sin ellos Pues no fuésemos ¿Cómo es posible hacer esto? Porque esto no se sostiene Uno solo Sino que con el trabajo El esmero De cada uno Mi hermano Mel Javier Sauceda También Les agradecemos En el nombre del Señor Estamos comprometidos Personalmente con ellos Pero sabemos Pero sabemos Que todo lo que hacemos Pues vamos a tener Recompensa del cielo Así que En esta noche Pues son mis últimas palabras Pues Dios bendiga La vida de cada uno De ustedes Dios bendiga su vida Y busquemos de Cristo Si estás apartado Pues hay que buscar de Cristo Y todavía estás en Cristo Hay que meterlos a amar a fondo Como era el hermano Aleluya Es necesario Buenas palabras Así que Dios les bendiga esta noche Pues Será hasta otra programación Gloria a Dios Gracias No, no Dios les bendiga Dios les bendiga O sea que Nos cortaron ahí Como Renato Álvarez No, como frente a frente Acá le he vuelto a la silla No, no Y espero que A Dios Que Dios te pueda bendecir Ahora finalizamos Nuestras transmisiones Les invitamos Para que sigan nuestra página Muchísimas gracias Que Dios pueda bendecir A cada uno De nuestros hermanos Que estuvieron pendientes Siempre les invitamos A compartir Estas transmisiones Para que así La bendición sea Para cada uno De los que estamos Viendo estos videos Y que el Señor Pueda bendecirles Siempre les pedimos Sus oraciones Por cada uno De los hermanos Que siempre vienen A este lugar Y los que estamos Aquí detrás de cámaras Sabemos que Hacemos todo lo posible Por hacer estas transmisiones Les agradecemos En el nombre de Jesús Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga La bendición sea Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Señor La bendición sea La bendición sea La bendición sea